¡Mirad, mirad, mirad! ¡Pedazo de tornado! ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡Qué auténtica locura! Vale, nos vamos a intentar acercar más, ¿eh? Muy buenas a todos, soy AaronRocky, estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo video y hoy nos encontramos en Outbreak, un juego en el cual vamos a ser un loco cazatormentas. Vamos a tener que fotografiar y además colocar estaciones meteorológicas en medio de tornados y otras tormentas loquísimas para poder capturar esos datos y conseguir dinero. Así que, vamos allá. Me parece un simulador muy interesante porque estamos acostumbrados siempre al típico simulador en el cual pues somos policía, somos bombero, somos un mecánico, pero nunca había visto algo tan interesante y fuera de lo normal dentro de este mundo de los simuladores, así que vamos a probarlo. Me parece muy curioso, además es un juego cooperativo, por lo cual puedes cazar tormentas con tus amigos y la tormenta que tenemos aquí arriba es una locura, es una auténtica locura. Como podéis ver, todas estas zonas que son así más rojas, más oscuras, por así decirlo, son pues esas zonas en las que está la tormenta con una mayor intensidad y tenemos un montón de datos, un montón de cosas que podemos ver. Obviamente, no soy meteorólogo, por lo cual, pues hay muchas cosas que desconozco, pero, pero tenemos aquí, pues por ejemplo en este caso, los datos de la temperatura máxima, temperatura mínima, tenemos aquí la velocidad del viento, cómo de fuerte es el viento y tenemos pues algunos detalles que si sabemos leer, podemos predecir dónde poder surgir esas tormentas y además también podemos predecir en qué dirección van. Así que vamos allá, vamos a darle caña. Ahora mismo toda esta zona es donde se está formando la mandanga, está ahí la auténtica locura de tormenta. Vamos a ir allí y vamos a intentar pues cazar algunas cositas. Os voy a explicar un poquito también pues las herramientas que tenemos en el día de trabajo del día de hoy. Tenemos nuestra herramienta, con la herramienta principal yo creo, esta cámara, con la cual pues podemos tomar fotos de estas tormentas. Y muy importante, cuantos mejores sean las fotos, fotos pues en las que se vean bien las tormentas, bien las nubes, que se vea un tornado, más puntos nos darán y más dinerito ganaremos a lo largo del día. Y luego también, otra cosa muy interesante, es nuestra estación meteorológica, la cual cuanto más cerca lo pongamos del centro de la tormenta, más puntos nos darán, porque obviamente pues más datos podremos recoger. Luego con este dinero y estos puntos que vamos a ganar, vamos a poder comprar pues vehículos nuevos, mejorar los vehículos, mejorar nuestras herramientas y demás, lo cual me parece muy interesante. Y por último tenemos la R, lo cual es, bueno, simplemente una aplicación que tenemos en nuestro móvil, la cual nos va a dar pues la predicción del tiempo de la zona donde estemos. Así que vamos allá, vamos a comenzar, nos vamos a dirigir, yo creo que pues podríamos dirigirnos, de hecho aquí porque tenemos una tormenta, no es tan tan loca como esta, la verdad que es una auténtica locura. El mapa es muy grande hay que decir, por lo cual pues el desplazarse se tarda un poquito, pero obviamente vosotros pues tendréis cortes, yo seré el que me vaya moviendo. Y esta tormenta creo que está yendo hacia, sí, está yendo hacia, hacia el norte. Así que vamos a ir hacia allí y vamos a ver qué podemos encontrar. Veo también que hay por aquí unos rayos, lo cual me hace, me hace pensar que tenemos aquí una bonita tormenta eléctrica. Así que vamos allá. Perfecto, pues ya vamos de camino hacia la tormenta, ya de hecho pues se puede apreciar, se puede apreciar las nubes bien negras que tenemos ahí y además se puede ver incluso un poco las precipitaciones. Una cosa que me gusta mucho y que el juego tiene de diferente es que todos los datos, toda esta información que vemos en los menús, que es una auténtica locura, es toda información basada en simulaciones e información real. Entonces, en la vida real, teniendo estos datos, también podríamos poder identificar estas tormentas y también podríamos asemejarlo al trabajo que haría una persona del tiempo. Porque literalmente leer todos estos datos de temperaturas, presión atmosférica y demás, pues literalmente es el trabajo de un meteorólogo. Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a dirigirnos hacia la tormenta. El rendimiento del juego es bastante pésimo, como podéis ver. Los gráficos tampoco es que sean su fuerte, está hecho con Unity y el coche, madre mía, no le gusta nada ir por la hierba, como es normal. Literalmente, el rendimiento es bastante malo, de hecho el juego cuando lo abre saltan 500 avisos, pero tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de probarlo porque me parece muy interesante el concepto. Además, pues no es el típico, uy, esa tormenta, esa tormenta, esa tormenta promete. No es el típico simulador, como digo, sino que es algo diferente. Así que bueno, vamos a ver qué tal, nos vamos a saltar este semáforo, me doy el gustazo. Vale amigos, pues nos estamos acercando ya a la tormenta. De hecho ya está empezando a llover, así que vamos a encender los limpia-parabrisas, las luces, perfecto. Y es que estamos aquí, es que ya tenemos la tormenta aquí. De hecho estamos aquí en una zona un poco ya peligrosa. Vamos a ver qué dice la previsión del tiempo. Vale, nos vamos a bajar un momento del coche. Vale, de momento no nos dice nada, pero como veis, vaya, la tormenta está apretando fuerte, es una muy buena tormenta. Vale, vamos a ver por aquí qué nos dicen los datos, porque... Vale, tenemos aquí esta zona yo creo que es donde está la tormenta más fuerte, lo que viene siendo, pues yo creo que el centro de la tormenta. Y tendríamos que avanzar un poquito y ir hacia la derecha. Así que vamos a intentar ir a esa zona, porque es posible que nos metamos en medio de la tormenta y podamos ver cositas. Bueno, una cosa que he comentado es que el juego tiene un cooperativo, y en el cual pues podemos jugar con otra gente random o con amigos. Y una cosa que recomienda el juego al principio es que te metas a una partida multijugador, y vayas siguiendo a gente que ya sabe buscar tormentas, porque obviamente puedes aprender de ellos. Lo cual me parece bastante interesante, porque pues tiene un componente social, ¿no? Que otros juegos pues a lo mejor son más para jugar individual, pero este te da esta posibilidad de poder jugar en cooperativo, y también pues aprender de otras personas, lo cual pues me parece muy interesante. Pero en este caso, bueno, como estamos dando un primer vistazo, tampoco me quería meter en una partida multijugador a modo loser, porque no conozco el juego, entonces, bueno, como es un Primeras Impresiones, realmente prefería hacerlo yo solo, pero es cierto que tienes esa posibilidad, lo cual me parece también muy chulo. Y ya casi estamos en la zona cero, por así decirlo, de la tormenta. Otra cosa también que tengo ahí pendiente de descubrir es si hay algún tipo de refugio en estos pueblos. Entiendo que sí, habrá algún refugio pues para tornados, porque obviamente es un juego en el que estamos buscando tornados, y bueno, es interesante, ¿no?, el poder saber si hay un refugio o no, en el caso de que esto se vuelva una locura, y menudo pedazo rayo que acaba de caer ahí. Vale, estamos en la zona de alerta de tornado, amigos. Zona de alerta de tornado. ¡Uy, uy, uy! ¡Está cayendo granizo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Están cayendo pelotas de granizo! ¡A lo loco, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Menudo tormenta, eh! ¡Ostras! Es que se nos está moviendo el coche. Esto te da en la cabeza y te deja frito, ¿eh? Vamos a colocar... ¡Eh, eh! ¡Se está iniciando un tornado! ¡Se está iniciando un tornado! ¡Me acaba de dar, me acaba de dar un golpe! Vale, vamos a colocar esto. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Pedazo de tornado! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Qué auténtica locura! Vale, nos vamos a intentar acercar más, ¿eh? Nos vamos a intentar acercar más. ¡Madre mía! Aquí cualquier persona normal diría... Oye, hay que alejarse. Nosotros estamos acercándonos. Vale, vamos a ver si podemos mandar el reporte del tiempo rápido. Vamos a bajarnos. Reportar. Tornado reportado. Mirad que auténtica locura de tornado. Vale, no hay ninguno más. No parece. Se nos ha formado en toda la cara, ¿eh? Es lo más loco. Vale. Hay que ir con cuidado porque no llevamos precisamente un coche hecho para esto. Vamos a mirar un momento el viento porque no sabemos hacia dónde va. Y lo cual nos viene bien... ¡Uf! Va en nuestra dirección, ¿eh? Va a venir hacia aquí. ¡Va a venir hacia aquí! Pero vamos a acercarnos un poco más porque quiero colocar nuestro aparato, nuestra pequeña estación meteorológica lo más cerca posible. Pero obviamente tampoco me quiero meter en el centro del tornado porque vamos a salir volando. ¿Vale? Creo que podemos avanzar un poco más, ¿eh? Por cierto, buena foto hemos sacado, ¿eh? Porque hemos sacado una foto con el tornado justo comenzando. Eso sí, nuestro coche va tremendamente lento. Espero que próximamente podamos comprar uno nuevo y que sea un todoterreno o algo para poder meternos en la tormenta. Aunque creo que el tornado... No sé por qué, me da la impresión que se está haciendo más pequeño. Sí, tiene pinta. Tiene pinta de que el tornado se está haciendo más pequeño. Y de la misma manera que ha venido, se está yendo. A ver si le podemos echar una foto antes de que se haga muy pequeño. Vamos a hacer así. Ahí está. Pues nada, hemos encontrado nuestro primer tornado. Sí, señor. Pues hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte porque sí que es cierto que había otra tormenta aquí en esta zona. Y también podía ser interesante haber ido a ella y nos la hemos encontrado en la que hemos ido. Así que bien. Y yo creo que ha estado bien. Ha estado bien. Hemos encontrado un tornado, hemos echado un par de fotos. Hemos recogido creo que algunos datos meteorológicos con la estación. Así que vamos a seguir. Yo creo que... Vamos a ir a esta tormenta aunque se está todo movilizando hacia arriba. Vamos a ir a esta zona de aquí. A ver si podemos encontrar una tormenta ahí. Vale, amigos. Ya casi estamos. Estamos literalmente en medio de toda la tormenta. El juego va a menos un FPS. Y esto es una locura. Esto es una locura porque esta tormenta, de hecho, me da incluso la sensación de que es mucho más fuerte la que estábamos antes. Así que vamos a ver. Vamos a ver porque ya estamos... Uh, mira lo que tenemos ahí. Mira lo que tenemos ahí. Mira lo que tenemos ahí. Vamos a echarle una foto desde lejos antes de que la tormenta, del tornado desaparezca. Ahí está. Vale, hay que acercarse más. Hay que acercarse más. De hecho, amigos, no sé por qué me llama incluso el coger y meterme en el tornado. Pero es un poco arriesgado y, de hecho, justamente, mirad. Se está... Se está literalmente haciendo pequeño y pequeño y pequeño. Y nos quedamos sin tornado. Así que hemos llegado... Vaya. Justo, justo, justo a tiempo para verlo irse. Vale, pues... Uy, esta zona de aquí lleva muchísimo rato con la alerta de tornado. Vamos a meternos en esta zona de aquí. Vamos a estar un rato por aquí dando vueltas. Y a ver si, con suerte, aparece otro tornado. Vale, estamos yendo a toda velocidad porque, literalmente, acaba de salir un aviso de tornado aquí al lado. De hecho, he tenido que repostar corriendo para introducirnos aquí en esta tormenta. Y tenemos, de hecho, varias tormentas juntas, lo cual me gusta porque es bastante probable que incluso no solo tengamos un tornado, sino que podamos tener dos y que se cree un gran tornado por, precisamente, estas pedazos de tormentas que tenemos ahí cruzándose. Así que, vamos allá. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a máxima velocidad. Así que, bueno, vamos a ver. ¡Uh! Acaba de caer un pedazo rayo aquí delante nuestra. Y creo que hay un tornado gigantesco allá al fondo. Pero gigantesco, gigantesco, gigantesco. Yo creo que es el más grande que hemos visto hasta ahora. A ver. ¡Uh! Efectivamente, efectivamente. Estamos yendo hacia ahí. Vale, 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 vale. A ver, me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. No, no salgamos. Vamos a ir hacia allí, pero ya. Mirad esa locura, mirad esa locura. Es que se ve desde aquí y todo. De lo lejos que estamos y lo seguimos viendo. Voy a ir para allí, pero del tirón. Es que mirad lo grande que se ve. Y encima estamos, lo peor de todo. ¡Uh! Dios, nos acabamos de estrellar y nuestro coche creo que está reventadísimo. Bueno, sigo avanzando. Vale, espero que no me muera. Eso espero. Mirad el tornado. Es que está ahí. Es que está ahí y es auténticamente grande. Vale, vamos a girar aquí a la izquierda. Es que lo peor de todo es que lo tenemos cerca, pero al mismo tiempo está un poco lejos. ¡Oh! Se está haciendo pequeña. ¡No, no, no, no! No hemos llegado, no hemos llegado. No hemos llegado a tiempo. ¿Vale? Bueno, le he echado una foto. No sirve. No sirve, no sirve. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Estábamos súper cerca, pero... Claro, el tema es que el coche no... No da de sí. Pero bueno, yo creo que ha estado bien para ser un primer vistazo. Si queréis ver más el juego por el canal, dejadme en los comentarios, como siempre. Obviamente, si el juego tiene apoyo, lo traeré más y además intentaré convencer a algunos de mis amigos para poder jugarlo, que creo que puede ser muy divertido el meterse en las tormentas con nuestros amigos. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que le dejéis un buen like. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.